Hola familia, muchas bendiciones. Hoy 19 de marzo estamos aquí en la rellama de fuego de la iglesia de Vino Nuevo de Alamar, La Habana, Cuba. Estamos preparándonos aquí desde temprano. Ya estamos preparando los folletos, los libros, la carta de salvación que estamos entregando por la casa. Una visión que Dios puso en mi corazón al comenzar esta historia del COVID-19 que marcó la historia. Así como Jesús ha sido el que más marcó la historia, por eso nosotros estamos hoy predicando. Y vamos a predicar. Aquí estamos preparándonos. Aquí estamos preparando la carta de salvación junto con la raxodia, los folletos que damos para que las personas lean también. Ahí dejamos el número de teléfono. Las personas nos llaman. Tenemos testimonio de personas que nos han estado llamando y estamos contentos. La Biblia dice que la mija es mucha y los obreros son pocos. Somos muchos. Quiero que sepas. Por eso te dejo ahora ahí para que veas este video, para que recibas ahí activación de evangelismo. Y recuerda, tú también puedes hacerlo de la forma que sea en una parada, hablando con un vecino, a través de WhatsApp, a través de un live, a través de una directa, como quieras hacerlo. Estos son los tiempos de evangelizar. Los tiempos finales, como dice la Biblia, hay guerras, rumores de guerra, terremotos, volcanes, virus, mutaciones de virus, plaga de cangrejos. O por no sé dónde, por aquí, por Santi Espíritu, por otro lugar. En fin, quiero decirte que las señales están anunciando que el racto viene pronto. Y nosotros no estamos aquí como las vírgenes prudentes y sensatas, preparándonos, llenándonos del aceite y las lámparas para salir a las calles a ganar la salma. Dios te bendiga. Mira este video, recibe la activación. Y si sales y lo haces, coméntanos cómo te fue y nos vamos a alegrar. Dios te bendiga. Vamos, vamos, hermano. Noten lo que hice al principio. Ir y predicar dando el evangelio, diciendo el reino de los cielos acercado, sanar enfermo, día conmigo. Sanar enfermo. Sanar enfermo. Limpiar leproso. Limpiar leproso. Resucitar muertos. Resucitar muertos. Echar fuera demonios. Y esa esencia. Esta para mí es la esencia del evangelio. O sea, esta es la base, el fundamento. Yo estoy cogiendo un día aquí. Ah, ya. Tal vez más nunca nos volvamos a ver. Bueno, si va por la palabra hería. Ya, lo oís. Alfredo. Alfredo. Entonces, para que repita conmigo. Repite conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Te acepto hoy. Te acepto hoy. En mi corazón. En mi corazón. Como mi único. Y suficiente salvador. Suficiente salvador. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y cambia mi vida. Ayúdame a cambiar. Yo reconozco. Yo reconozco. Que necesito de ti. Y a partir de hoy. Sé que mi vida. Va a ser diferente. Gracias. Por morir en la cruz por mí. Gracias por ver. En el nombre de Jesús. Así que es un placer. Un en contra. De todo lo que está diciendo el mundo. Lo que está viendo en el televisor. De las malas noticias. De guerra. De eso. Dios está interesado aún en bendecir su creación. Porque Dios tiene amor por ti. Si estoy aquí. Es porque he experimentado ese amor. No estoy aquí predicándote. Ni diciéndote. No estoy aquí predicándote. Ni diciéndote. De algo que no haya vivido. Te estoy hablando de una experiencia. No te estoy hablando de un conocimiento. Que leí en un libro. Ni algo que me enseñaron en una escuela. Dios está interesado en tu vida. Amén. No puede ver perfectamente. No hay que esperar ni un minuto más para su sanidad. Señor. Mírala. Señor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que de los niños es el reino de los cielos. No, no, no. Él no puede brincar acá. Claro, sí, pero el otro día es el reino de los cielos. No, pero el otro día es el reino de los cielos. Ah, ya, ya. Pero él no puede brincar acá. Pero él no puede brincar acá. Porque hay un cerco. Sí. Y ese mismo cerco de protección es el que está haciendo Dios alrededor de tu vida ahora. De los niños, dice Dios, que es el reino de los cielos. Qué linda la niña. Ella oró por ti y tú tienes la responsabilidad de creer que Dios lo puede hacer. Amén. Me arrepiento por cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Gracias, señora. Gracias, señor. Por la dádiva. Que es la vida eterna. Gracias por ese regalo, Dios. Gracias por ese regalo, Dios. Amén. Ahora yo quiero orar por ti. Por algo que tú ahora mismo estés necesitando y no has podido lograr en tu cuerpo. Yo tengo cosas en mi vida que no he podido lograr, aunque he intentado muchas veces. No lo he podido lograr. Pero estoy convencido de que Dios lo tiene. Y alguien puede orar por mí y yo lo recibo. ¿Tú crees que alguien puede orar por ti? No, no recibes lo que estás orando. Ya, ya, ya. Pero yo puedo orar por ti también ahora. ¿Por qué tiene que orar? En la farmacia, no, mi niño. Porque te da tu mamá. Ah, bueno, voy a estar orando por ti en mi casa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre. ¿Cómo? Dora. Dora, Dora, Dora. Te bendigo, Dora. Mira, aquí al doblar tenemos... Espíritu Santo. Que abro mi corazón. Amén. ¿Quieres que ore por algo en específico? No, ya. No, ya. Pero... ¿Por la vida? Por la vida. Ay, no tiene ninguna... En el libro de la vida. Yo declaro que sus ojos son sanados. Yo declaro, Dios mío, que todo lo que han decretado los médicos, Señor, es anulado por el poder de la cruz y de tu amor. Diga mi nombre. Diga mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Este hijo tuyo, Dios mío, que ha decidido sentarte en esta mañana, Dios mío. Él tiene la solución. Mientras digas, no vas a estar en la misma condición cuando tú abras tu corazón al único que puede solucionar tu problema. Estamos juntos, Dios mío. staffano, Dios mío. Jefe de dolor de su mente. Oh, Dios mío. Segura estoy en tu presencia. Yo quiero estar, amor mío. Rendido ante ti, para siempre. Yo quiero estar, amor mío. Ser mío, rendido ante ti para siempre. Son tus ojos los que me hacen continuar como nube que me aguarda de fallar. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene, busca de Dios, nene, cambia la emisora. Corre pa' yo, soy TV, 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 TV. Recuerda que Dios te...